El pobre Kha'Zix no puede hacerse un campamento de los porcuros que estamos dando De hecho, mira, hace que hacerlo luego el MS Está aquí, ¿no? ¿No está? ¡Ay, que sí estabas! Pero, hijo mío Pobrecillo En el fondo, me da... Bueno, no me da pena, o sea, es que el pobre chaval La que le estamos haciendo, tú Muy buenas, chavales, el vídeo de hoy está patrocinado por Buff Una aplicación autorizada de Overworld Podrá ganar puntos jugando a juegos como Warzone, LoL, TFT, Fortnite Y ojito, que ahora también Minecraft Sí, chavales, Minecraft No tienes que pagar nada por conseguir puntos y estos los podéis canjear Por códigos de RP, créditos de Amazon, Steam, Nintendo, case de juegos y muchísimas cosas más Y lo que tenéis que hacer es ir al enlace que tenéis en la descripción Descargar la aplicación de Buff y luego dejarla en el segundo plano Jugar a tus juegos favoritos mientras vas ganando puntos Y no te preocupes que la aplicación no consume ni afecta en nada al rendimiento de los juegos Lo dicho, descarga Buff y gana códigos de juegos y mucho más solo jugando ¡It's me! Muy buenas, chavales, y bienvenidos a lo de Llevas a la Grieta Hoy venimos con la ratilla, vamos a darle caña Vamos de support porque lo estoy spamiendo un montón Ya que os voy a enseñar la forma de esto en per partida Básicamente, fácil, sencillo, for all the family Es un support impostor Básicamente, te dedicas a darle por culo al jungler rival Para que no pueda hacer nada Y así que vamos a intentar empezar invadiendo Pues vamos a intentar robar el buffo Pero bueno, ya sabéis que es más complicado cuando eres jungler Porque no puedes smitear Y tu básico al ser AP, pues metes una mierda a un mojonaco Pero a veces se lo puedes robar O si no, matarlo, si no, echarlo de línea Con lo cual, tiene que backear Y es un problema Porque ahora el meta tan agresivo en early Si te pasa eso, te vas al pocete bastante rápido Y ve el... ¡Uy, tío, este tío es jútil! ¿Habéis visto? Ha aparecido en un segundo Bueno, vamos a backear Vamos a hacer que nos vamos Porque mi intención es Intentar, lo he dicho Tocar las pelotillas Aunque no sabemos que han puesto un guard aquí Vamos a ver si a lo mejor están invadiendo ellos en Counter Invade Porque es probable Aunque está Caterina, vale, vale Vamos a hacer lo que siempre suelo hacer yo de normal Que es cargar el ítem de support Por lo que son 60 de euro gratis Y eso es mucho dinero Y aparte, hasta a ti ahora mismo Pues le vamos a joder un poco Porque no le da tiempo a irse Si se va a perder un montón Y ahora pues Si creas que no tiene que usar pociones Si no, pues su vida Pues está un poco F Así que voy a intentar entrar Porque creo que estaban ahí He visto a alguien, creo A la Jinx, mira, ahí está Y van para ir a hacerlo No sé Si están ahí, es que por tiempo a empezar aquí El problema es que, claro Al poner el guard ahí No puedo tirar la Q tan tarde O sea, tengo que tirarla pronto Y me voy a aparecer aquí Así que lo mejor que puedo hacer Es dar la vuelta Pero bueno, si me va a dar tiempo Bueno, aunque sea Si no le dais tiempo a robarle el bufo Lo mejor es pegarle Que el problema es Si le da con la Q Es complicado, ¿sabes? Bueno Le pegamos Podemos haberle pegado a la Il Knight Directamente para darle Baite al Smythe Pero si no se hubiera cura más Bueno Uh, me ha visto, eh Me ha visto, me ha visto Me ha visto el puto Borgo Como te digo Este tío tiene que vaquear ahora, eh Con lo cual el Rengar tiene De gratis entrarle en su jungla Porque el tío ha tenido que vaquear Para irse Puede entrar este tío Ahora va a subir al 3 en nada De hecho puedo ir y darle De, de, de guantazos Es que jode mucho el tema Porque tengo que Se hace un campamento solo Y el otro jugo Se hace dos Vale que hagas un poco La botlane de lado Cociendo esa táctica Pero creedme que Luego renta Porque cuando vas a línea De normal Eh, estás más fuerte Y tu guarda de carrera Subió más de nivel Si aguanta un poquito Tú llegas y los matáis Ahora lo que hay que hacer Es ir a línea Hasta nivel 3 o 4 Vale, dependiendo un poco 3 o 4 para tener el combo Y ya luego permarromear Es que tal cual, eh Y toca mucho las pelotas El problema es que ahora, pues No tenemos jugar Para meter ahí Aquí le vamos a dar un tortazo Ahí está Un lado al otro también Que quiero cargar el ítem, ¿sabes? Quiero dineros No sé si este tío Pues está F O sea, en plan Tiene que empezar Tal, ¿veis? Al que no nos llevamos asistencia Pero es como si no la lleváramos ¿Sabes? Voy a hacer así Para meter un poco de miedo Vaya por Dios ¡Eh! ¿Qué hace? Está tirando a Ignite ¿Se ha asustado? Yo pienso que se pensaba Que llevaba Ignite o algo, eh Bueno, si no hubiera fraseado Directamente, eh Si hubiera tirado a Ignite Pero lleva Barrier, tío ¿Qué haces? Supongo que lleva Barrier Por lo de la rata, eh Vale Cuidadín Como digo, no os preocuparos Que esto puede pasar en early Porque tiene una Una composición de bastante power Ahí estamos Oh, ha flasheado, ¿no? Vale, pensaba que ha flasheado Tristan Ha sido la... La Jinx Ha flasheado Bueno, tiene flashe ahora, eh Vale Pues lo que voy a hacer ahora Es no dejarle vaquear O retrasarlos un poco Porque está el Rengar ahí Y puede venir Y si no, pues nada Pues básicamente esperamos Subimos al 3 Y luego ya empezamos a hacer cosas Ya os digo yo Que esto siempre Funciona Vale Y encima lo bueno del veneno Es que no lo dejas irse Porque empieza a pegarle A pegarle A pegarle Y no lo dejas De hecho, mira Mira el pobre que haces tú ¿Veis? Esto es para trackearlo todo el rato Porque como se ha punto ¿Dónde ha empezado? Y sé yo los campamentos que le quedan Porque lo hemos echado de línea Y ha ido para arriba Pues ahora el Rengar Tiene toda la facilidad del mundo Para ir detrás de él De hecho, ahora Cuando seamos nivel 3 Vamos a ir nosotros también detrás de él Más que nada para Tocar las pelotillas ¿Sabes? Vale, pues Nada De hecho Podemos ahora hacer una olina A la Jinx Porque el Velcro Como ha tardado más en baquear Va a llegar la Jinx Primero sola Así que podemos darle Ahora en cuanto tengamos la Q Vamos a hacer una olina ¿Vale? Porque tenemos el Ignate Y con Tristana Bastante bueno Y de hecho no se lo van a esperar Se van a pensar que me da base O sea, 100% con esta vida Dirán Ni de coña se va a quedar la rata Y yo que no Me cago en la leche Que se me quedo Te voy a quedar aquí Para darte un abrazo Vale, le damos Perfecto Vamos para atrás Que no lo de eso Y ahí está El combo de Tristana Con la rata Yo te lo digo Si tienes un amigo Que juega en Tristana Es una mala bestia Ahí tiene un War Vale, hijo Tranquilo Ya me voy Es un poco descarado Lo del War O sea, el tío va a pasar Y en plan Venga, tú lo voy ¿Se muere? No Vale, perfecto Vamos a pillar La vara explosiva Siempre intentar Backear Cuando tengáis La vara explosiva Porque es un Power Spite Interesante Para la rata Y a este día La podemos matar Como se quede Porque básicamente Está dos golpetazos Del veneno Incluso tres Porque tenemos La runa Para pegar los tres golpes De la lluvia de espadas O lluvia de cuchillas Pues le pegamos Tres, tres, tres Tres, pum El problema es que este tío Tira TP Y ahora pues No vas a asustar Hijo mío Créedme que si no hubiera Tira TP Yo llego ahora mismo Porque hoy quería Pusear la línea entera Y la matamos Pero bueno, eh Voy a quedarme por aquí Porque seguramente El Cacis Quiera gankearla ¿Sabes? Por si acaso Quisiera gankearla De Pumulta O si no esperamos A la Casio Porque ahora mismo Si vamos a la botlane No vamos a poder hacer nada Así que mejor Que estemos por aquí Haciendo cosas Y si viene Pues le damos Aparte tiene nivel 6, eh Le mete el 6 en la boca Le mete el veneno Y el tío se va al pozo Que siempre subestiman El daño que tiene la RAD Y me da un guando aguantado Es que hasta luego Hasta luego, Mari Carmen Vale Le voy a ir poniendo un trilogio No me expliquéis cómo Porque según tengo entendido Te lo revientas O puedes quitarle los tentáculos Súper rápido No me falles eso Bueno Me ha fallado eso Vale, pues Voy a ir a la botlane Porque me gustaría Ir a por el red Pero claro ¡Oh! Vale, ¿veis? ¿Veis? A esto me refiero Vamos Vamos a robarle más al este señorito Vamos a tocarle las pelotillas Vamos a hacer que no Ven aquí, ven aquí Hay que quitarle esto O sea, hay que joderlo más Es que ahora mismo Si hacemos esto Es uno menos, ¿sabes? Aunque creo que viene la botlane, eh Vale, no voy a gastar nada De la W Pues si acaso A ver ¿Puedo motarlos? Si nos damos la vuelta, yo creo Ahora hay que cuidar con la R Vale, bien Buena, buena Ojito, eh Vale, metemos la Budoble Todo venidito para todos Hala Disfrutad del veneno Vayan pillando kills, chavales Mira, me he llevado una joy sin hacer nada Vale, pues Ahora Como se han muerto todos Es que se acaba de decir el cazuero Ahora lo que tenemos que ir Es al blue Porque va a salir el blue Y el cazus va a querer ir para allá Y lo que tengo que hacer es seguir yendo por él O sea, tocarle los huevos a la mano Vamos a pingar que va a salir A ver si viene a venir Porque a ver, yo creo que lo mato Porque ya tengo un montón de daño Y tengo el ignite Pero sigue siendo un cazus ¿Qué pasa? Que si se viene con alguno más Si sea esta tía o yo que sé Me salta Me mete la Q Y me muero, ¿sabes? De hecho debería venir el Darius Porque Darius no hace nada Ven aquí Vale, bien, bien, bien Como se nota que aquí ya entienden un poquito Cómo moverse, ¿eh? Por lo menos entienden Lo que viene siendo andar Vale, pues hay que entrar aquí ¿Qué pasa? Uh, voy, voy, voy Oh, Dios mío, señor ¿Dónde te sentaste? Está muerta Se puede escapar Yo no hubiera fraseado O sea, estaba muerta Estaba encerrada por todos lados ¿Sabes? Vale, pues dejamos el ping fuera Para que el kathik sepa que estamos ahí ¿Sabes? En plan de Aquí no te acercas O sea, ya el tío tiene que estar De hecho, a lo mejor es probable Que vaya a la bolding Así que vamos a ir nosotros para allá Porque de hecho es bastante probable Que cabreado vaya a la bolding A buscar farm desesperadamente En plan, si me invade Pues invado Entonces podemos joder ¿Qué más todavía? Aparte tenemos a la tristar aquí Que le puedo meter el combo Y con el veneno de la rata Ya sabes que hasta luego Hemos unos 7, chavales Llevo yo 4 asistencias Y una kill O sea, para que os hagáis una idea De la importancia que es El meta ahora mismo De romear todo el rato Más que quedarte en línea Es que ahora mismo Te renta más Incluso para el tema De luego los niveles El tema de romear todo el rato ¿Ves? Hay que ir a por el diseño Otra vez Te lo juro Me va a dar pena Va a llegar ahora A lo bajo Vale Le damos Tengo una doble Y la r la da tiempo Uy, si le llega a dar Si le llega a dar Se va al pozo Hola, James Hola, ¿qué tal? Mira, es que yo Vengo aquí a hablar de mi libro Que tu libro es Toma Pues nada No os puedo salir de ahí O sea, os vais a morir Lo sabéis, ¿no? El que hace y me tiene ganas Cadiz, seamos colegis Somos amigos No, no, no puedo escapar de aquí Es que ahora le voy a meter la doble Le voy a dejar en el sitio Vale, me tomo la doble Perfecto ¡Oh, flasheado! ¡No! Tiene ganas flasheado Pensaba que me iba a tirarle ahí el flash Al que pueda haber flasheado a primera Así que no tiene flasheado Tiene ganas flasheado Pero bueno, a ver Es que está bien, ¿sabes? Qué perrilla Tú me has flasheado Me tiene odio, ¿eh? Pues vamos a ir a poner Porque tú no te... No se puede ir Porque acaba de salir Así que ahora tiene dos opciones O va por estos y los Divea Que es lo más probable Que les dé la vuelta O va por la jungla de... De Rengar Así que vamos a ir directamente para acá Porque tiene esta... ¿Veis? Está por ahí ¡Ay! ¡Qué malo conocerse! ¡Qué malo es ser jungla, tío! Que te toque y supone Porque sabes para dónde vas a ir todo el rato Está por aquí Míralo, míralo ¿Pero qué haces, hijo? Vale, pues... Lo que va a hacer Con esa vida... O sea, no se puede ir Tiene que seguir farmeando Porque aquí está en la mierda Así que vamos a ir a por él Él ha querido flashearme No tiene flash Que vamos a hacer nosotros Tocar los huevos En plan ¿Tú quieres tocarme los huevecillos? Pues nada Y así, chavales, ¿cómo se hace? El pobre Kha'Zix No puede hacerse un campamento De los porcuros que estamos dando De hecho, mira Hace que hacerlo luego ¿Estás aquí, no? ¿Estás? ¡Ay, que sí estabas! Pero, hijo mío Pobrecillo En el fondo Me da... Bueno, no me da pena O sea, es que El pobre chaval La que le estamos haciendo Tú No le dejamos hacerse un buffo De hecho, le voy a quitar esto Más que nada Para que le duela, ¿sabes? Para que cuando... Es que va a venir Ahora va a venir para acá Porque arriba Recordad que le ha quitado el Rengar Y sabe que no tiene el blue Así que a las malas Están los golems Y los picuchillos Tienen que venir aquí Aparte sabe que el Rengar Está en la parte de topside O sea, no puede venir aquí Es que no puede O sea, no puede ir arriba Tiene que ir a bole Porque si va arriba Se la juega Quien se encuentra el Rengar ¿Veis? Ahí está Ahora se atiene que jugar A entrar ahí ¿Qué pasa? Que el Rengar Si vara inmo con la R Lo destroza ¿Qué pasa? No tiene R Vale, vamos a medio ¡Uh! ¡Ay! ¡Qué mala suerte! Creo que la mato, ¿eh? Tengo diente de Nashor ya A ver Me saca tres niveles Creo que la mato Pero con cuidado, ¿eh? Porque es una Katarina Katarina, ¿sabes? Que mete poco Vale Ahí está Vale, tenemos que pegarle ya Que viene la wave Y si no va a saltar ¡Hala! ¡Hasta luego! El support te manda saludos Y el support Va a ver si tiene igual por aquí ¡Uh! ¡No tira la R! Menos mal que hemos ido a por el red Que si no, me da la R de esta Vale, pues voy a irme yo a base Y voy a ayudar al Dario Porque ha dicho que es solidaria La línea de top lane Y es que de normal ahora mismo Creo que la única línea que va mal Es top lane O sea, porque en body vamos bien En medio vamos bien Así que Vamos a intentar echar arriba A un cable Madre mía A matar, hijo ¿Qué haces? Ay, mi madre Y así, chavales Es como no se juega A la Liga de las Leyendas ¿Sabes que le falta ese Dario Para ganar actitud? Con la actitud, chavales Ganáis las partidas Ya sabéis que es lo que ha dicho Riot Que con actitud Ganáis las partidas Así que si tenéis actitud Ganáis Capísima Toma A ti Es que si tiene El problema es que es nivel 11 Es que si tiene R Me puede matar, eh Verás lo que me voy a quitar Con esa mierda, eh Madre mía Ponte Que me ha hecho con Rispish, eh Uf Madre mía Pero Ares ¿Qué has hecho aquí arriba? A ver, el problema es que Si tiene flash me puede matar Porque directamente me mete El flash y la cuna Bueno A ver, le podemos meter El labo doble Y que Darius se lo cargue Lo que pasa es que lo canche No Tenía pan a palae Pero bueno, se va a morir Vale, bueno, a ver Supongo que es worth it Ha muerto Ha pillado un shutdown Darius empezará a hacer cosas ahora Supongo Vale, buenísima Ojito que se vienen arriba Bueno, chavales Voy 3, 2, 7 En 14 minutos, eh O sea, en 14 minutos Llevo 10 participaciones No se muerto Para que os hagáis una idea Es que lo digo Está súper bien esto, eh O sea, en plan Vamos a intentar echarle un cable A este señor Porque se va a volver a morir A ver si podemos tirar Que sea la torre O lo que sea Porque en botlane Vale, esto van a tirar medio Pero veis Lo que hacéis con esto Aparte es que La partida se vuelve Súper caótica En el sentido de que O sea, están Como con el problema De que hay un rengar Y una rata Están los dos O sea, no es ya solo El problema de que Bueno, mira Tienen un jungla No, es que tienen un jungla Y la rata Que también te viene Y te mata Porque además Es que yo tengo daño De hecho es que De normal Es que si todas las partidas Soy top daño ¿Sabes? De verdad, eh O sea, que si todas las partidas Soy top daño Es flipante Vale, tengo la R Y necesito el Ignite Espérate Que necesito el Ignite Vale Entrale Que están los minios Que no limpien los minios Se me va a terminar esto Eh, compañero Es que claramente Es que ahora te va a enganchar Te va a pegar con la R Sepárate el Vale Se muere Se muere, se muere, se muere O no se muere Porque este señor Pues se deja Ay, Dios mío, Darius Pero compañero del amor hermoso ¿Qué te está pasando? ¿Por qué? Esta se va a ir Se ha curado Se hubiera muerto, eh Se ha curado con la mierda El triunfo Porque Darius Pues, gente Darius Este señor no lo aprende Vale, voy a bucear el top laner Yo tiro la torre Porque Y la hoy tiene el hullbreaker Que lo ha nerfeado un poquito Pero sigue estando roto El meta este Me voy arriba Ja, ja, ja Qué divertido Voy a tirarte torres Tal cual Y menos mal Que hemos sacado ventaja Porque visto lo visto Del top laner Le falta actitud Para ganar más No tiene suficiente actitud Para ganar Que lo sepáis Vamos a vaquer Vale, pues 1400 pavos Vamos a ver Si podemos pegarle A Laila Porque no tiene R El problema es que No tengo mala Para tirarla Es que mete un huevo Lo que pasa es que Si Si no tengo Poco más de AP De hecho voy a pasar De pillar el mítico De momento Vamos a pillar el tercer ítem Vamos a vaquear el invisible Porque si no La way no va a parar Así pasa la way Y no nos ve Voy a pillar el El rabadón O sea, voy a pasar De momento Voy a pillar el rabadón O sea, es que necesito daño Es que si no tenemos daño Creedme que luego la team fight No la vamos a ganar Que parece que vamos súper O sea, ganando de paliza Pero si os dais cuenta Tienen a Velcro Que tiene daño en área Y que es una mala bestia En el sentido de daño verdadero Tienen a Katarina Que tiene daño en área Tienen a Hilao Y que se mete en medio A ver quién cojones la mata Porque el daño la ha ferido Un poco Y sobre todo Bueno, y el Kha'Zix Como me engancha A mí ya sabéis que me hace un hijo Cuando vivimos la corona No, pero ahora mismo Me engancharemos Me dice ¡Eh! Yo digo ¡Ah! Y ya está luego Se acabó la conversación Está aquí este Lo menos que Vex Tiene R Vamos a cerrarlo por aquí Vale Ay, la puta R Vale, tira ¡No, tírate! Ay, mi madre ¿No, compañero? ¿Por qué aguanta la R? A ver Es que lo hubiéramos matado Pero aguanta la R No sé por qué Agarra la Katarina Cuando ha visto que la Vex No se tiraba Y ha dicho Bueno, GG, ¿sabes? Voy Enjoy the party Que bueno ver Que ha salido bien, ¿sabes? Entre comillas O sea, yo me muerto y tal Pero que van a... Bueno, no No lo va a tirar Con todo no sale bien Sale muy mal, ¿eh? Encima, este está Aquí arriba tirando la torre Y nuestro Darius ¿Dónde está? Ah, vale, que está ahí abajo ¡Darius, hijo! Darius, el tío que... Mira qué actitud tiene Lo van a tirar una torre De gratis, ¿eh? Sí Porque ya este tío No lo paro, ¿eh? No lo paro ni entrenando Es que es que va gordísimo Cuando tenga ya el rabadón Pues sí le podemos pegar guantazos Pero es que, claro Encima, está bien Se está pillando todo el mundo Andarius Es que te lo juro, ¿eh? Vale, está haciéndose los... Está haciéndose los... Estos, los golems, ¿eh? A ver, viene Vex Pero es que no me fío ya De la señorita Vex Fuck Mira Por hija mía que la ha visto, ¿eh? Me muero, ¿eh? Como no lo pegas, ¿eh? Y ahora que tiene el veneno Dale una Q Que se muere Dale una Q Bueno, ahora se muere ya Y ahora sí Ya se lo lleva ya O sea, estaba muerto Si llega a hacer eso antes Tío, me odian Te lo juro, encima yo Que estoy aquí Y me odian Me odian, gente No sé, es que haciéndose Con un 5, el pobre Vale Este está aquí sin vida Pero no llega a distancia No, no, ni de coña Ahí no llega ni de coña A ver, tenemos al Darius Que va a pusear ahí a tope Así que podemos intentar forzar el heraldo Si vamos rápido Tenemos que ir ya Si no, si no lo perdemos, ¿eh? Son 40 segundos Para que salga el Nashor Y si no empieza a ir allá No... Es que yo no llego Y Darius ha muerto Este hombre es un fenómeno Fenómeno ¿Sabéis qué, gente? ¿Qué le falta? No hace falta que lo diga yo En los comentarios A mí lo que hace falta Venga, que tarde, ¿sabes? En plan, no se puede ya O sea, no da tiempo, ¿sabes? Va a salir el Nashor Voy a pusear esto Tío, me encanta el look Que mete, ¿eh? En la W Como tienes a pen Vale, pues... Con cuidadín Te echo de menos la skin Quiero jugar la skin nueva Por favor Que si no lo habéis visto Chavales, la traje... Bueno, el otro día Traje la skin Vale, yo voy con el gato, ¿eh? Tú revelados en invisible Somos colegues Del invisible Va, ahí ni de coña Se acaba de meter rengar Contra todos Eh... Sí Se acaba de meter rengar Contra todo el mundo Es un borracho Y viene para acá ahora, ¿eh? Es que va a pusear Y la olla Voy a intentar ir Pero es que va a pusear Y la olla Vale Voy a baquear Porque va a pusear esta, tío Es que si me quedo aquí Me van a baitear, ¿sabes? Podría ir a matar al Cadiz Pero es que no tira la torre Toblin, ¿eh? Y tengo que ir para allá Ok, rápido Aparte yo puedo limpiar Con la W y la E Y la O y no puede Porque encima le meto en el low Y hasta luego ¡Hala! Tomar W A ver, una escuela 7, ¿no? A ver, rengar tiene R Vale, pero es que Como tenga Flas Me va a matar otra vez Es que me da miedo, ¿eh? ¡Venga ya! Bueno, tiene Flas ahora Pero es que es falso, loco Esa Kuno me ha dado No me jodas, loco El máximo rango ese de... Se va a morir, ¿sabes? Pero... Bueno, espérate Se va a morir Debería morirse que está en la mierda ya Se lo va a gastar todo Pero, joder Me odia, ¿eh? O sea, me Flashea en la cara Todo el rato Mira que lo he dicho Si lo que tenéis que hacer Está vale contra una herida hoy Si veis que hace ahí tiene Flas Le echáis la W Y no tiros O sea, no empecéis con la Q O sea, veis Si la Q le echáis su W Y tiráis Q Entonces, con Flashe Como no ve No puede tiraros nada Y le podéis hacer el lío, ¿sabes? Vale, mira ¿Veis? El Kha'Zix ha intentado Iba a ir a invadir el Blue Pero no puede Y se va para la botlane De hecho, no podemos hacer nosotros el Nashor ¿Por qué? Porque está este de aquí arriba El Kha'Zix ha ido a la botlane Así que no podemos hacer esto, ¿eh? El Kha'Zix no le da tiempo a llegar Porque veis, está ahí Así que no puedo hacer esto O preferir luchar en medio También es una opción Sí Es una opción Consecuente Nada, no llegaba Es un puto básico de mierda Que se puede esquivar No ha llegado igualmente Esa se me salió justo Aunque lo hubiera dado Se lo hubiera esquivado O sea, recordar que la R Los básicos de la rata con la R No son básicos, ¿eh? Son proyectiles Y dan un puto asco Cuando se escapan Que asqueroso Vale, aquí no me ven, ¿eh? Mira, chavales Si yo voy a tener la R Un poco más de tiempo O sea, más maxeada Me da tiempo a botar a la Gings Porque me da tiempo A ponerme al lado Y meterle el Ignite Vale Van a venir, ¿eh? Mira, ahí viene Cuidadito Están ahí, ¿eh? Vale, toma Pa' ti Vale Pues Chavales Yo es que A ver No me puedo Meter ahí, ¿sabes? De hecho voy a vaquear Es que no me puedo meter ahí Me voy a morir ¿Me va a saltar Katarina? Me va a matar Lo más desatombo hacer Es irme Que tengo el Lazor Y no perderlo De hecho sale el dragón Vale A ver, por lo menos No podemos ser el Lazor Están sin vida, ¿eh? Me da a jupillar No, se mueren Y el gato se muere también, ¿eh? Vale, vale Está Belko Hay que esquivar Está Belko por detrás, ¿eh? Hola, Belko No Vale Está muerta No tiene ya flash, hija mía ¿Ahora qué? Hasta luego Uf Vale, pues A ver El problema es que yo el dragón No me lo puedo hacer con esta vida, ¿eh? Ya, sí Sé que quieren que me lo haga Pero es que no puedo hacer No me da tiempo Y Darius No va a ir para abajo, de hecho Darius O sea, en vez de venir directamente para acá Está yendo para abajo Sí Es que farmear, chavales, es súper importante Que no me lo hago, ¿eh? Es que no quiero perder el Lazor, gente Es que soy un chico que tiene Lazor ¿Quiere venir? Vaya, ¿no? Por favor Uf Uf Madre mía Casi he perdido el Lazor, tú Bueno, a ver Nos hacemos el alma, ¿no? Pero está mal Madre mía El Darius, gente, que se iba a la Volding, ¿eh? Con un par de huevos Vale, pues A ver Yo creo que si nos juntáramos en medio Yo tengo muchísimo daño O sea, yo el daño que tengo allá es demencial O sea, el Darius se engancha y lo manda al novio El problema es que tiene mucho boost Y no tengo todavía la corona Y con la corona sí que voy a aguantar Vale, tenemos que buscar a la Jinx, ¿eh? Es que se me termina la Q No te creo Bueno, voy a morir Vale, se me cargan los dos, ¿eh? Bueno, a ver Se me ha hecho el Toil KS Pero bueno, da igual Hacemos el support, ¿eh? Y ahora te llevamos 7 kills ya Vale, te voy a empusear Han muerto 4 O sea, 4-3, perdón Han muerto 3 y... Bueno, ahora me voy a morir 4 Y decís 4 porque la Hila está en Volding Vale, bien, perfecto Vale, pues A ver, se ha salido bien al final Los problemas que hemos podido el Lazor Que con el Lazor, pues No hubiéramos podido acabar Porque está hilado hoy todavía Y esta sale en 10 Pero qué pena que no le he pegado Le tenía que ir al botón un poco más para atrás Pero pensaba que iba a tirar para el blue, ¿eh? Y iba a tirar para abajo O sea, que me es de Tristana, ¿eh? Yo pienso que le podían haber dado Tienen una... Y aparte que este tío Pues está en Volding Pero que le podían haber dado, ¿eh? O sea, yo creo que le pegan ahí Con... Con Vex Le mete el Fear a la Hila Y lo tiran El problema es que ya no pueden No es que no van a poder No, no, no Fuera, fuera, fuera No podéis, no podéis O sea, tienes que haber ido de primeras No se me tiene que llegar Intento llegar Que voy Voy Vale, vamos Vale No hay que tirarle todavía ¿Dónde estamos? Vale Ha tirado el puto Zonja Tiene el puto Zonja No he podido resetear la Q Bueno A ver, está en la mierda, ¿eh? O sea, miradlo y la oye El daño que habría hecho En esta teamfight Bueno, ya hemos ganado ya Pues GG Creo que hemos ganado, ¿eh? Está casi vivo Se ha ido a uno de vida He aguantado la E Porque quería tirar la E Para matar a la Jinx Y luego tirar la Q Porque recordad que siempre Que matáis y reseteáis la Q Pero ¿qué pasa? Que tenía el puto Zonja Vale, perfecto Pues, ¿sabes? Si no se la quieren jugar Pueden tirar la Volding Y entra los minions Que tienen aquí Aquí entra los minions por arriba Bueno, la pueden tirar, ¿no? Que tiren esto ¿Qué sale? Es que la pueden liar aquí, ¿eh? Si mueren Ay, coño O sea, espérate Escúchame Si que metí el renganismo Los básicos en la Tor Bueno, chavales Espero que os haya gustado la partida Recordad suscribiros Y activar la campanita Y darle un pedazo de like Que siempre me da ilusión Así que nada, gente ¡Diau! ¡Suscríbete al canal!